Ingeniero Amigo Pepo, se ha estado firmando un importante convenio con la Facultad de Urbanismo y también entre el Instituto de Vivienda. Así es, me parece importante y trascendente este convenio porque nos va a permitir llevar adelante procesos de desarrollo tanto en la investigación como en la elaboración de proyectos, de análisis de situación, de pensar sobre todo para adelante, de ver desde el conocimiento y desde la capacidad que tiene esta casa de estudio sumado a la capacidad que tiene en ese mismo tipo de recurso el Instituto, en buscar las mejores soluciones tanto en distintos tipos de intervenciones, llámese en desarrollo urbano, en desarrollo de la parte rural, en lo que hace al hábitat, en lo que hace a distintas situaciones de la esencia que tiene que ver con el Instituto que es la construcción de viviendas pero dentro de un programa, de un plan de desarrollo, de crecimiento y teniendo en cuenta situaciones especiales y particulares que se dan. Para nosotros es importante y creo que para la Facultad también, porque esto nos va a permitir a nosotros mejorar sustancialmente el nivel de nuestros proyectos, nuestras intervenciones, tener un adecuado conocimiento de situaciones particulares y poder tomar definiciones para intervenir y ejecutar los proyectos ejecutivos y encontrar el financiamiento que corresponda para este tipo de cosas. Y seguramente la Casa de Altos Estudios también, porque le va a permitir en el proceso de formación de sus alumnos incorporar temas de la realidad, temas reales y cotidianos y que eso se pueda materializar a partir de respuestas y de resultados y lo que hace también una integración de posibilitar pasantías, convenios específicos, en pedidos de trabajo, de desarrollo donde se requiere de capacidad y recursos humanos calificados como lo que tiene esta casa. Bueno, así como con esta universidad se han firmado con otras instituciones académicas, viendo la necesidad de articular entre el Estado y estas instituciones para mejorar las políticas públicas. Totalmente. Nosotros ya hemos firmado con Ingeniería, con la Facultad de Ciencias Exactas, hoy con arquitectura, esto tiene un objetivo de mejorar sustancialmente la calidad, como bien decía vos, de las políticas públicas y poder mejorar y eficientizar sobre todo los recursos que tiene el Estado a la hora de invertir, dando la mejor respuesta en este sentido. Así que me parece que esto es trascendente e importante.